Ana del Castillo le incumplió a Tatiana Díaz Bueno, en un concierto pasado vimos como la cantante de música vallenata Ana del Castillo Pues subió a Tarima a una de sus seguidoras, cantó con ella varias canciones Y en lo último, ya para despedirla, le prometió que la llevaría el 2 de septiembre a Bogotá Para que se presentara junto con ella al Tsunami Vallenato ¿En qué quedó todo esto? Ya les cuento Bueno, resulta que la cantante de música vallenata Ana del Castillo al finalizar el concierto Pues se puso de acuerdo con Tati Díaz Una mujer promesa del vallenato La cual pues no ha tenido la oportunidad que se merece Porque tiene una voz súper espectacular Y vaya que no necesita de autotune ni arreglo de voz Esta mujer tiene una voz increíble Estuvo en el concierto con Ana del Castillo Ana del Castillo le prometió que le iba a llevar al Tsunami Vallenato el 2 de septiembre en Bogotá Cosa que no se dio Bueno, listo, les comento Al finalizar el concierto ellas hablaron Ana del Castillo le compartió su número personal Y también le compartió el número del manager Bueno, lo cierto es que Tati Díaz quedó muy emocionada Con la promesa que le hizo Ana del Castillo De llevársela al Tsunami Vallenato Por lo que se fue para su casa Soñando con que llegara ese día Nosotros en Astro Vallenato Subimos un video que se hizo viral En donde Tati Díaz Este video que le vamos a colocar por acá En donde Tati Díaz Pues cantó con Ana del Castillo Y ese fue un video bastante viral Y vaya que recibió mucho apoyo La artista vallenata Tati Díaz Porque es toda una artista Lo cierto es que Tati Díaz Se quedó esperando la llamada De Ana del Castillo O de su representante artístico Ninguna de las dos llamadas llegaron Ella les escribió varios mensajes de WhatsApp Ninguno de los mensajes fueron respondidos La dejaron viendo un chispero a Tati Díaz Porque no le cumplieron ¿Qué fue lo que pasó para que Ana del Castillo Incumpliera esta promesa? Bueno, analizando yo por acá Digo que quizás eso fue Pues una emoción del momento Que se vivió en la tarima Y sí, Ana pues se sintió muy sorprendida Con la voz de Tati Díaz Más sin embargo Creo que después del concierto Ana del Castillo fue mal asesorada Y por qué digo que mal asesorada Porque definitivamente quedó mal Quedó mal al no haber cumplido su promesa Todos vimos el tsunami vallenato Ana del Castillo hizo una presentación espectacular Y creo que no cabía en ese escenario Tati Díaz ¿Por qué? Porque Tati Díaz Es una artista que sorprende con su voz Y lo más probable es que Ana del Castillo No brillara de igual forma Se me viene a la memoria Lo que hizo el artista de música vallenata Elder Dayan Díaz Quien le prometió a uno de sus seguidores Luego de cantar con él en un concierto Que iba a grabar su propia canción Y que le iba a colocar a la máquina La máquina es la agrupación vallenata Elder Dayan Díaz Para que él pudiera grabar de forma profesional Esa canción Y el señor Elder Dayan Díaz Le cumplió Sí le cumplió a su seguidor Porque la máquina Estuvo grabando con este seguidor Una canción Que por lo cierto Está bastante chévere Y bastante pegajosa Vale una canción a mi compadre ¿Cierto? La van a tocar La van a tocar Todos estos muchachos Que son la máquina ¿Oyó? Bien por Elder Dayan Díaz Así que vamos a pedir A todos los seguidores De Astros Vallenatos Para que compartan este video Y así vamos a apoyar A esta gran artista Como lo es Tati Díaz Porque de verdad Que su talento Merece ser conocido A nivel nacional E internacional Porque esta mujer Tiene un carisma Y un talento único Esta mujer Brilla con luz propia Así que Seguidores de Astro Vallenato Vamos todos apoyando A esta gran artista La nueva revelación De la música Vallenata En el género femenino Tati Díaz Por cierto Ese Díaz No será que proviene De las venas De las raíces Del gran Diomedes Díaz Por ahí puede ser De pronto puede tener La vena artística Vamos todos Compartiendo y apoyando A Tati Díaz Para que sea representada Por un gran manager Que la lleve A todos los escenarios De Colombia Y el mundo Soy Nilsson Pérez Para Astro Vallenato Es muy triste Tener que decirme Que me olvides Otro amor Ha llegado A mi vida Y no te quiero